Cuando aportas al pasar Un concierto de angelitos tarareando una canción Porque una vida entera no llena tu enorme corazón Pero de este rinconcito regalo un cariñito y un calor Que la vida se hace en boca sin tu florecer Cariñitos de canela para amanecer Un día contigo es un día de sol Si te me escapan todo oscurecio Vuelvo el desayuno a tus pies Cariñitos de canela para amanecer Un día contigo es un día de sol Si te me escapan todo oscurecio Vuelvo el desayuno a tus pies Cariñitos de canela para amanecer Vámonos montitos, vámonos pa'l mar Tengo poca plata pero igual no más Este nuevo año cambiaré Te daré sorpresa pa' que sepa que esto empieza otra vez Y otra vez Y vamos a ser Cariñitos de canela para amanecer Un día contigo es un día de sol Si te me escapan todo oscurecio Vuelvo el desayuno a tus pies Cariñitos de canela para amanecer Un día contigo es un día de sol Si te me escapan todo oscurecio Vuelvo el desayuno a tus pies Cariñitos de canela para amanecer Cariñitos de canela para amanecer Cositas buenas las voy a guardar En un altarcito junto a mis cosas Que la mala onda se fue Cariñitos de canela para amanecer Un día contigo es un día de sol Y si te me escapan todo oscurecio Vuelvo el desayuno a tus pies Cariñitos de canela para amanecer Un día contigo es un día de sol Si te me escapan todo oscurecio Vuelvo el desayuno a tus pies Cariñitos de canela para amanecer Cariñitos de canela para amanecer Y para amanecer Y para amanecer